Es el mismo grupo que intentó en el año 2020 afectar las elecciones a la Asamblea Nacional y más específicamente cometer algunos actos terroristas contra autoridades nacionales y contra la infraestructura estratégica del Estado de telecomunicaciones, electricidad, de la industria petrolera. Este grupo pretendía boicotear la instalación de la Asamblea Nacional. Y aquí hay una persona en común, que es el terrorista, que funge como administrador y financista, William Ricardo Sánchez Ramos, cedo de la identidad 16584723, alias Antorcha. En esa época se capturaron cinco individuos que actualmente están en proceso de juicio. Y logramos la aprehensión de estos cuatro individuos. Dimas Alberto González González, cédula 12772954, José Miguel Acuña Justo, cédula 29987704, Moya Hernández Francisco Daniel, cédula 13478283, y Kenmer Osvaldo Gutiérrez, cédula 26012124. Los cuatro aprendidos en las inmediaciones de los depósitos del CNE en Mariche. Ellos portaban material explosivo en forma de liple y combustible, así como 95 panfletos relacionados con la operación continente.